Luego de estrenarse con un gol en la MLS ante el Seattle Saunders, el futbolista mexicano Giovanni Dos Santos visitó a su compatriota Adrián González y fue invitado a lanzar la primera bola en el juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Nacionales de Washington. Gio visitó los vestidores del equipo angelino donde convivió con el Titán. El toletero mexicano dio algunos consejos al futbolista para lanzar de forma adecuada a Doña Blanca. A pesar de las recomendaciones de González, Gio hizo un lanzamiento que dejó entrever su poca habilidad para el rey de los deportes, tanto así que ni el Titán Adrián González pudo detener el disparo al plato, que obviamente parecía más bien una especie de piconazo que puso en aprietos a uno de los mejores guantes de las ligas mayores. El futbolista mexicano es la nueva contratación de Los Ángeles Galaxy, luego de firmar un contrato valuado en unos 7 millones de dólares por año. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.